Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Hace unos días se firmó un contrato manchado de falsedad, simplemente por no querer cumplir con el debido proceso para la adjudicación de una concesión. Se trata de la renovación del contrato con Aerodon por 30 años más, a partir de 2030, de la gestión de seis aeropuertos públicos, sin agotar los controles que establecen las legislaciones vigentes, violando así el derecho a la libertad de empresa, la competencia libre y leal, en consecuencia, permitiendo los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, en una decisión inconstitucional y carente de transparencia que el pueblo desconocía hasta el momento de su anuncio. Así se refirió A.B. Martínez. Gracias, amigos, por seguirte en la noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias, amigos.